hola 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 a todos estoy muy contenta y agradecida por estar hoy este día aquí con ustedes y vamos a estar hablando en este vídeo de lo que significa soñar con un cachorro y también qué significa obtener un cachorro nuevo en tus sueños y pensarás porque estos dos temas bueno los dos son relevantes a cachorros entonces la gente ha preguntado qué significa soñar con cachorros y obtener un cachorro en sus sueños bueno soñar con un cachorro significa de que estás desarrollando una nueva personalidad una personalidad muy atractiva y que seguramente esta nueva personalidad te llevará y te conocerá a tener nuevas amistades nuevos amoríos nuevos pretendientes y todo lo que provenga después de esto significa unas relaciones muy sana y algo muy bueno no es relaciones a la claro que es bueno tener una personalidad tan atractiva porque eso te dará buenas oportunidades las oportunidades más fascinantes y mejores que has podido tener en tu vida entonces cada vez que una oportunidad te toca la puerta recibe la porque no habrá más mayor galardón que si lo dejas así para las chicas y los chicos siempre es bueno tener una personalidad tan atractiva porque esto te abrirá un circo social mayor enorme te brindará lo mejor de la vida siempre hay que sonreír siempre hay que estar alegres felices y en los momentos que no son tan agradables de todas formas hay que aprender a darle la buena cara porque no hay de otra más que eso porque tus deseos pasan pero no tú entonces aprovecha y sácale provecho en lo máximo de tu vida para que puedas ejercer un mejor futuro y también desarrollar lo mejor de ti así que tienes un nuevo cachorro bueno a no menos en tus sueños lo tuviste bueno el obtener un cachorro en tus sueños esto es lo que significa te sientes solo estás estresado abrumado sientes que no tienes nada pasando en tu vida sientes que necesitas a alguien este es el caso el soñar que obtuviste un cachorro significa que estás deseoso y no es algo que realmente quieres para ti significa que quieres excitación euforia amor cariño que quieres que alguien más añade eso para tu vida eso está bien todos necesitamos esa añadura en nuestra vida porque aunque uno solo puede valerse de sí mismo también lo que otra persona añada para nosotros es un más y más siempre es mejor entonces viva el amor y te vemos en nuestro próximo vídeo si te gustó este vídeo por favor compártelo con tus seres queridos tus amigos tus colegas y no te olvides suscríbete a nuestro canal para que sigas al tanto de nuestros nuevos vídeos fascinantes hazle clic a la campanita siéntete libre de dejarnos sus comentarios dudas preguntas una interpretación de sueños que quieras en particular saber acuérdate de tus sueños porque tus sueños te hablan escúchalos dulces sueños